Y Fidel Castro, que odiaba a los cubanos, le va y le encarga al banco, por supuesto en cuanto cogió la moneda la hundió, le encarga a la agricultura, por supuesto hundió la agricultura, lo único que sabía era matar, era un perfecto imbécil. ¿Qué tal, cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Desde distintas orillas, pero no podemos estar más de acuerdo. Usted sabe que en este programa nosotros no tenemos precisamente freno para gritar a los cuatro vientos, esas siniestras intenciones y las consecuencias y secuelas que el comunismo y esta nueva modalidad de regímenes socialistas comunistas encubierto están tratando de hacer en muchas de nuestras sociedades del mundo. A través de la fuerza del voto, pero con un fin común, anular cualquier resquicio del individuo para ser uno mismo, prodigando una fe que si escasea te puede llegar a costar la vida y en la que además se pasa el cepillo todos los días es porque lo mío es mío y lo tuyo también. Si no comulgas, te excomulgo o te mando directamente al infierno. Nuestro invitado de hoy es una especie de exorcista, un maestro de la palabra y alguien que difiere de estos narcisistas aprendices de dictador que solo asientan sus pasos en el populismo y en la demagogia, que cuan encantadores de serpientes o viudas negras usan para seducir y finalmente aniquilar a sus presas. Es además un hombre valiente, muy valiente, una especie de caballero de brillante armadura de los que se ven ya muy poquitos por el mundo, que no teme empuñar su afilada espada o su lengua contra esos indecentes vendepatrias que por apostar sus traseros en el poder son capaces de traicionar y robar a sus propios pueblos, condenándolos a la escasez, a la represión, a la esclavitud y hasta el éxodo. Porque este al final del día es el plan que prometen, una prosperidad y bienestar tan notable que la gente tiene que dejar atrás sus hogares y sus afectos y arriesgarse a perder su vida en una balsa o bajo el sol del desierto, antes que seguir sometidos obviamente a estos regímenes. Y la pregunta del millón es que sigue haciendo de esta demagogia caduca y desgastada con más de 100 millones de muertos y estrepitosos fracasos en todo el mundo, pues una ceguera colectiva que sigue produciendo este caos. Hoy el espejo se llena de brillo, se llena de luz, con luz propia, porque si hay una persona que ha estudiado este tema, autor de varios libros que hablan sobre esto, como su último trabajo, La Vuelta del Comunismo, es Federico Jiménez Los Santos. Así comienza el espejo. Bueno, pues ya sin dilación quiero presentar a mi invitado, porque además mi querido Federico Jiménez Los Santos, eres un hombre que siempre ha admirado muchísimo y estoy encantada de que hayas aceptado la invitación para estar aquí y presentarnos tu último trabajo, Esa memoria del comunismo, que lleva más de 30 ediciones y más de 90.000 ejemplares vendidos en todo el mundo y la que además estás analizando muy específicamente la situación política de España desde la irrupción de Podemos. ¿Cómo estás, Federico? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, Marían, y por acordarte de mí después de tanto tiempo. Por desgracia, el mundo rueda de tal manera que él iba a pensar que tantos años después nos íbamos a ver con el comunismo allí y aquí. Unos allí ya instalado a pocas millas de Estados Unidos y enredando en todas partes y en España, ¿quién lo iba a pensar desde hace un año instalado en el poder? No en el gobierno, en el poder, que es mucho más. Y ese es el problema grave, porque al final del día tenemos que trazar una especie de cruzada común, porque la gente piensa que esto es ciencia ficción, que estos son bobos que simplemente salen con una coleta a comerse el mundo y no se dan cuenta que esto es una estrategia extremadamente bien planificada que tiene sus tentáculos no solamente en España, sino en diferentes países del mundo. Claro, la gran cuestión que yo planteo en la vuelta del comunismo, yo estuve estudiando, además gracias a mucha gente que ha publicado libros que apenas se encuentran, se autoeditan, pues son muchos de ellos en Miami de exiliados venezolanos que tratan de entender cómo pasó, cómo pudo pasar. En mi libro anterior, Memoria del comunismo, yo planteé que en todos los países, en todos, donde ha triunfado el comunismo, se puede ver en la prensa de esos países esta frase, esto aquí no puede pasar. Lo dijeron los rusos cuando leen aquí en la Santa Rusia cómo puede triunfar un régimen comunista y tal. En China, aquí en la civilización china milenaria, cuatro veces milenaria, cómo va a imponerse una ideología europea en Cuba, cómo Cuba, que es más rica que Italia y que España, va a empobrecerse con un régimen comunista. Venezuela, cómo Venezuela, que es la más rica de las naciones del hemisferio sur, va a caer en manos del comunismo empobrecedor. En todas partes exactamente igual. Y en España está sucediendo eso. Eso aquí no puede pasar. ¿Cómo va a pasar en la Unión Europea? Bueno, también se decía que Cuba, a 100 kilómetros de Estados Unidos, ¿cómo iba a imponerse un régimen comunista? Pues se impuso, y ahí están los pobres cubanos padeciéndolo y además padeciendo su exportación. Porque lo que ha llegado al poder en España no es un comunismo original, es el grupo de Podemos que yo he estudiado para este libro, con todo el... a veces difícil de, digamos, buscar cuál es la relación. Podemos, cuando se llamaba CEPS, trabajaba ya para Hugo Chávez. Podemos trabajó para Chávez desde el año 1 de su llegada al poder. Es decir, no son profesorcitos de 3 al 4, eso lo son en lo académico, pero políticamente es gente muy preparada y que está haciendo en España a mucha más velocidad lo que les costó bastantes años hacer en Venezuela. Su modelo es Venezuela, su técnica es más bien la de Cristina Fernández de Kirchner, esa mezcla de mafia, comunismo y peronismo, fascismo, pero vamos, al final, liberticida. Y el mecanismo es el de Chávez, ir desmontando desde dentro los mecanismos del Estado de Derecho, convertir la ley de algo que protege, que está hecho para proteger al débil del Estado, para proteger al Estado del débil. Es decir, para proteger al que manda, del que puede protestar. En España están desmontando el régimen constitucional a una enorme velocidad, aliados socialistas, comunistas y separatistas. Pero lo más gracioso... Perdón, María. No, no, disculpa, lo más gracioso de todo esto, que yo siempre lo digo, es que a todos estos socialistas con visa oro y olor a Chanel les encanta perfectamente predicar algo que son incapaces de cumplir. Y yo creo que Iglesias representa perfectamente uno de esos ejemplos. Vamos a recordar, y que nos lo pongan nuestros compañeros, algunas de esas cosas que tú comentaste en tu programa en la mañana sobre lo que es Iglesias y lo que hace Iglesias con el dinero de los pobres incautos. No habla de lo que tiene que hablar, que es de qué hace defendiendo el golpe de Estado, diciendo que España no es una democracia, siendo lo que es el putinejo de España, que es un putinejo, siendo el sicario del narco comunismo de Venezuela, siendo el financiado por Irán, y siendo el financiado por la caja de ingenieros de Barcelona, que ha pagado, dicen que por mitad de precio, el palacete de Galapagar. ¿De qué? ¿De qué una casa de un millón doscientos mil euros te la dan por seiscientos mil en ese sitio? ¿Pero de qué? ¿Y dónde se ha visto que fuera con su Bárcenas como apoderado? ¿Y dónde se ha visto además, Federico, que nosotros en España, que siempre nos hemos jactado de tener las narices bien puestas, por no decir los bemoles, íbamos a aguantar o a tolerar individuos como este, a hacer las cosas que están haciendo, con un presidente que más que un presidente parece una marioneta? Pues la clave ha sido el virus. O sea, en la vuelta del comunismo yo cuento cómo Hugo Chávez, desde el principio, aprovechó una catástrofe natural, el deslave de Vargas, y en lugar de combatirla, se aprovechó de ella para introducir lo que llamaron leyes habilitantes. Que está tomado el mecanismo, está copiado, pero literalmente, de las que impuso Hitler poco después de llegar al poder en Alemania en 1934. El gran jurista del Tercer Reich, la causa era miserable, pero el jurista era grande, Carl Schmitt, pues es un tipo adorado por Pablo Iglesias, y además lo dice, porque piensa que la ley es el poder, y el poder funda la ley, y no hay nada más que hablar. Es decir, la ley es la fuerza, es la negación de la ley, que es precisamente una protección frente al poder despótico. Y el virus ha cumplido el mismo papel en España. Vivimos en estado de alarma, es decir, privados de derechos civiles, tres meses encerrados en nuestras casas, sin podernos mover en nuestra área vital, regional. Hace la mayor parte de la gente en España no ha podido ver a su familia en meses o en todo el año, desde que empezó el virus, y eso le ha servido para desmontar todos los recursos que tiene una sociedad civil para defenderse de un poder totalitario. No podemos manifestarnos por el virus, no podemos reunirnos por el virus, no podemos salir de casa por el virus. Han introducido un control abrumador, difuso, pero real, que entre el susto que tiene la gente, España ha tenido más muertos que nadie en el mundo, más que 100.000 muertos, y en estos momentos tenemos 7 millones de parados. Se ha doblado el número de parados, que ya era alto, es con mucha diferencia el país que más ha sufrido las consecuencias del virus. Y eso ha sido deliberado, porque teniendo a la gente maniatada en casa, sin vacunas, España es un país sin vacunar, no nos quieren dar vacunas, no permiten ni siquiera que se compren vacunas, pues es un país con una sociedad asustada, indefensa, empobrecida, y quieren que seamos exactamente como Venezuela, que para comer dependamos del Estado, o sea, del poder. En este caso a Iglesias, yo siempre he dicho que es una especie de cachorro mal amamantado de Maduro, pero es un hombre que juega la división, y es un hombre que además no le importaría para nada vender nuestra patria llave en mano. ¿Qué se puede hacer con personajes como estos? ¿Tú crees que caen por su propia cuenta? ¿O que de alguna manera la sociedad llega a un punto donde se dan cuenta de lo que son y se puede llegar a ilegalizar Podemos? Bueno, yo creo que debería ser ilegalizado Podemos, como Bildu, como los partidos separatistas. En España se da la paradoja de que la legalidad la impone gente fuera de la ley, gente que está fuera del sistema, gente que no acepta la democracia, que no acepta la unidad de España y que no acepta el régimen constitucional. Pero la llave, la ganzúa, está siendo el Partido Socialista, que es el gran traidor, el partido de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un ególatra al que le da igual un programa que otro. Iglesias no, Iglesias es un comunista decatón, es de manual leninista. Iglesias es, pues eso, es un hombre de Maduro, sus dos o tres amigos, los pocos que le quedan, porque los ha matado a todos, como todos los comunistas, no se ha podido matar físicamente, pero ha alquilado a todos los que fundaron Podemos para crear una dinastía al modo de los Castro, los Tim, de Corea del Norte. Ya están solo él, su señora, sus vástagos y Monedero. Pero para que en América se vea, hasta qué punto hay una relación intensa e íntima, cuando muere Hugo Chávez y Maduro toma el poder, ahí está Juan Carlos Monedero, que es el teórico de Podemos, y le da las gracias Maduro por sus trabajos a favor del régimen comunista venezolano. O sea, es una relación muy estrecha. A la gente le puede parecer raro con esas coletas, ahora se ha bajado un móvil porque está cada día más calvo y tal, pero son gente muy peligrosa. Y lo peor del asunto es que ellos, lo que sí saben hacer muy bien, es la propaganda. Ellos tienen en España un control abrumador, como en general, en casi todo el mundo, la izquierda controla los medios, pero de una manera desorbitada, aplastante. Y la verdad es que la derecha se desune, se fragmenta, ha pasado también en todos los países bajo el comunismo, la izquierda ha tenido el don de dividir, es lo que ha pasado en Venezuela, pasaba en Colombia cuando las Farc, que son lo mismo, son socios, pasó en Rusia, pasó en China, es decir, lo malo de España es que la oposición, que tiene más votos que la izquierda, la derecha, sin embargo está desorganizada, cuarteada, hoy mismo hemos vivido una charlotada tremenda, como un partido de centro-derecha, como Ciudadanos, intentaba pasarse al PSOE con la región de Murcia en el bolsillo, pensando en la región de Madrid, luego fracasaba a mitad, es decir, es una mezcla de totalitarismo y charlotada, esto parece el bombero torero, la banda, los enanitos toreros cómicos que había antes, es una cosa que claro, te ríes y mientras te ríes no lloras. Claro, claro que tienes que llorar, tienes que llorar viendo esto. No ha pasado nunca nada igual desde la guerra civil. Y es que fíjate que una de las grandes causas y tú lo estabas diciendo primero es el control de los medios, que sigue siendo una de las grandes coincidencias con todos estos regímenes en América Latina, pero uno se pregunta y yo te quiero preguntar específicamente a ti, ¿qué puede pasar por ejemplo en Cuba o en Nicaragua o en Venezuela? Porque dicen que el mal no es mal hasta que el cuerpo aguante, pero es que ya el cuerpo no aguanta más. No, el cuerpo aguanta, el ser humano se acostumbra a todo y desde luego, una cosa es que la libertad sea lo que mueve a las almas y otra cosa es que por la libertad no se entregue el cuerpo, el cuerpo, la mente, las costumbres, etcétera. En el propio, en los propios Estados Unidos de América estamos viendo como hay formas totalitarias de control de la opinión que eran inimaginables hace apenas diez años y que mediante movimientos que son de origen comunista, por ejemplo, Black Lives Matter está creado en Cuba, es gente de Maduro y antes de Hugo Chávez se denominan marxistas perfectamente entrenadas, o sea, es de catón y sin embargo, en los medios de comunicación ha habido una regresión desde la caída del muro que es asombrosa. Como ya no hay comunistas armados, pues ya no hay comunismo, como no hay comunismo, o sea, tiene más fuerza el comunismo mediante métodos distintos, pero más más que nunca, o sea, el poder de China ahora, el poder de la Rusia de Putin y por sobre todo el poder del eje La Habana, Caracas, Buenos Aires es brutal, sobre todo a través de los medios de comunicación, el comunismo nunca ha tenido obreros, eso eran los socialistas, los socialdemócratas, a veces los socialcristianos, los sindicatos católicos, lo que ha tenido el comunismo, siempre han sido maestros y periodistas y esa es la base de su poder. Y tú sabes lo peor que además en ese periodismo, mi querido Federico, te encuentras además en el caso donde hay una especie de brainwash, donde todo el mundo tiene que seguir a la manada, si sales de la manada entonces estás totalmente fuera, estigmatizada, pero lo más fuerte además es que si criticas a estos grupos porque dices dónde está el pacifismo de estos grupos que quieren luchar contra algo que les parece injusto, boicoteando la razón a través de la fuerza y les nominan al premio Nobel de la paz. Os decía antes de la pausa que una de las cosas que más llama la atención es que a un grupo violento le nominen a premio Nobel de la paz, pero bueno, yo les dije siempre que iba a coger esta brújula para recuperar el norte por si en algún momento lo perdía y ahí sigue encima de mi mesa. Pero qué bueno tener como ancla a Federico Jiménez y los santos porque hay otra de las cosas que me llama la atención Federico y es el tema de este comunismo que no solamente no cumple nunca lo que predica sino que además están en contra de una propiedad privada en contra de una riqueza que ellos quieren para sí porque yo no conozco ahora mismo ningún comunista que sea pobre todos quieren ser ricos. No, fíjate que en China la mayor masacre la hombruna del gran saltó adelante que se calcula ahora por los chinos que faltan según las estadísticas que murieron 60 millones de personas no murió ni un solo comunista y eran entonces 600 millones de chinos no se conoce un solo caso de bolchevique que muriera de hambre en las hambrunas de Lenin y de Stalin no hay uno solo de la familia aquí bueno, un tío que el otro día los echó el sobrino le echó los perros y se lo comieron pero no hay un Castro pobre la cuenta del comandante lo convertía en el octavo hombre más rico del mundo a Fidel Castro que en el infierno esté los bolichicos que han comprado bueno, la mitad de la calle Velázquez y la calle Serrano en pleno centro de Madrid la han comprado ellos con el dinero del narco hay una novedad en el comunismo ahora en España es que hay dos fuentes de dinero que antes no había pero especialmente una que es el narcotráfico bueno, como acá esto es importante con notación absoluta acá narcogobiernos totalmente pero claro el sol les da un poder una potencia de fuego para comprar jueces para que no vayan a la cárcel para evitar condenas para que las condenas sean leves tremendas o sea, el abogado de los Maduro en España es Baltasar Garzón que es el novio el amante de la fiscal general del estado y antes ministra de justicia Dolores Delgado el número dos de Podemos en la práctica el jefe del partido comunista asociado a Podemos Enrique Santiago fue el abogado de las FARC de las guerrillas narcotraficantes que tenían miles de niñas raptadas como esclavas sexuales fue su abogado en La Habana en las conversaciones en que si no es por Uribe y Pastrana prácticamente entregaban Colombia a las FARC era Enrique Santiago que es el hombre de las FARC es decir la presencia del narco de la corrupción en España es brutal hace muy poco hace unos meses Delfi Rodríguez que es la número dos en los 20 más buscados de la DEA y del FBI por el grupo narcotraficante que domina en Venezuela se presentó en Baranjas con 40 maletas que aquí se quedaron y se quedaron en Madrid por supuesto eso me recuerda me recuerda muchísimo a lo que pasa en Argentina con las famosas maletas de Kirchner es que si te das cuenta es lo mismo es prácticamente el mismo modus operandi pero mira me queda un minuto yo te lo quiero dedicar porque eres un personaje extremadamente querido acá no solamente en este programa sino por toda la gente latinoamericana en Miami muy especialmente además por la comunidad cubana y a mí me encantaría que nos dejaras uno de esos mensajes tuyos maravillosos de esperanza bueno yo creo que cuando cuando nada es posible sin embargo si es posible yo creo que ningún pueblo en el mundo ha luchado tanto por la libertad como los cubanos ni ha sufrido tanto el otro día estaba en una videoconferencia como esta con Zoe Valdés y desde La Habana entraba gente era impresionante yo creo que que los plantados en Cuba son los mayores héroes de la libertad del siglo XX no hay nada comparable y el martirio de Cuba el olvido en que lo tiene la gente para mí es la prueba de que la especie humana tiene mucho que mejorar pero al mismo tiempo la resistencia cubana que sigue todavía hoy con 60 años de tiranía es la prueba de que se puede se debe resistir y además quien sabe al final siempre hay una esperanza pues te agradezco muchísimo Federico pues haber estado con nosotros en nuestro programa tienes las puertas abiertas siempre que puedas venir y a ver si en algún otro momento seguimos conversando también sobre tu libro este libro interesantísimo que espero que algún día llegues aquí a presentarnos y que estamos viendo en pantalla gracias Federico gracias Marían y gracias a vosotros y ya saben ustedes el reloj del comunismo ha dejado de funcionar pero sin embargo su construcción concreta aún no ha llegado a caer por esa razón en lugar de liberarnos a nosotros mismos debemos de tratar de salvarnos de ser aplastados por sus escombros así terminamos en el día de hoy El Espejo gracias 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 gracias